Con mi equipo de trabajo, me siento en familia. Hay afinidad, trabajo en equipo y se promueve el liderazgo. La confianza que me dan me hace creer en mí. Eso lo hace una familia. Me siento en familia. En momentos de dificultad, he contado con todo el apoyo para atender necesidades personales, familiares y profesionales. Nuestra identidad transmitida por los valores agustinianos, el sentido humano y la preocupación por el otro y nuestras bellas instalaciones. Estabilidad y tranquilidad que contribuyen a mi bienestar físico, emocional y espiritual. Ambiente que promueve la creatividad e innovación. Soy feliz porque puedo servir desde mi profesión y en el cargo que desempeño. El servicio es mi don. Por la calidez, amabilidad y cercanía. Porque me brinda la oportunidad de crecer profesionalmente. Estoy muy agradecida con la Unión Agustiniana por valorar siempre a sus colaboradores y reconocer nuestras capacidades y nuestros esfuerzos. ¡Suscríbete al canal!